Los tricolones sumaron un nuevo futbolista a sus filas. En la sede de la avenida 8 de octubre, Matías Malvino fue presentado en Nacional. Dos años de contrato para el zaguero que jugó en Defensor Sporting y que luego fue transferido al Lugano de Suiza. Estas fueron sus sensaciones tras el arribo al campeón uruguayo. Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento y por suerte ya llegó y estamos todos muy felices. Se puede decir hincha confeso entonces. Sí, sí. Entre el Malvino que se fue y el que llega ahora a Nacional, ¿cuál es la diferencia? No, creo que tuve un poco de experiencia internacional que para todos jugadores es importante y bueno, ahora llevo a la cancha nada más. ¿Costó mucho tomar la decisión de retornar? Mirá, tuve muchos amigos, hinchas de Nacional, jugadores que influyeron para que yo venga y bueno, les agradezco a ellos porque creo que fue la mejor decisión. ¿Como quién? Bueno, Matías Cardacho fue de los más importantes ya que siempre habló conmigo y siempre me aconsejó sobre el club, de lo grande que era y de su gente, más allá de que él es hincha a muerte nacional, pero creo que él jugó un papel importante en todo. ¿Qué has hablado con Munúa en estos primeros entrenamientos? No, primero me dijo que me ponga a punto, que esté tranquilo y que tengo el apoyo dentro del campo. ¿Cuánto te falta para estar a punto? No, pocos días, pocos días, ya estaba con ritmo en Suiza, así que no voy a tener problema.